ayer ante ayer tuve el triple de lo que tengo hoy profesor y lo que tengo hoy es el doble de lo que tenía ayer que fue cincuenta soles menos que ante ayer cuántos soles debo agregar a mi dinero para poder comprar un pantalón que cuesta sesenta soles muy bien veamos profesor acá como generar la respuesta diríamos solución me habla de ante y ayer de ayer y de hoy listo ante ayer ayer hoy listo vamos a separarlo y dice ante ayer tuve el triple de lo que tengo hoy ante ayer tuve el triple de lo que tengo hoy aquí está hoy va a ser una cantidad y lo que tengo hoy esto es el doble de lo que tenía ayer que tenía ayer entonces este es x hoy es el doble y de esto es el triple para poder trabajar con números enteros de date cuenta ante ayer ante ayer tuve el triple de lo que tengo hoy 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 tengo el doble de lo que tuve ayer ahí está entonces profesor acá sale seis x acá sale lógicamente x y acá sale dos x perfecto ahora dice que fue ah un ratito tengo hoy es el doble de lo que tenía ayer voy a leerlo para relacionar ante ayer tuve el triple de lo que tengo hoy y lo que tengo hoy es el doble de lo que tenía ayer que fue de quién estoy hablando que fue cincuenta soles que fue cincuenta soles de lo que tuve ayer que fue ah habla de ayer profesor claro de lo que tuve ayer que fue dice entonces estoy hablando de ayer entonces el ayer x fue que fue que fue cincuenta soles menos cincuenta soles menos que antes de ayer seis x cincuenta soles menos que antes de ayer listo profesor cuántos soles debo agregarle a mi dinero a mi dinero es decir a dos x porque esto es lo que tengo no es lo que tengo de ayer no es lo que tuve antes de ayer tengo dos x desde primero primero hallo esto y digo profesor él pasa a restar seis x menos x y él pasa a sumar acá sería profesor cinco x igual a cincuenta esto que significa quinta uno quinta diez entonces x profesor es igual a diez pero entonces aquí dice cuántos soles debo agregarle a mi dinero para comprar un pantalón de sesenta soles cuánto tengo entonces por lo tanto tengo dos x dos x que vale diez tendría veinte soles cuánto debo agregar la respuesta la respuesta lo que voy a agregar profesor para comprar un pantalón de sesenta soles sería menos veinte soles debo agregar cuarenta soles como respuesta esto es mi querido amigo la academia Dino clase personalizada nada